Ya viene Navidad y con la Navidad sabes que viene una tradición que en Celaya lleva muchos años, que es la feria, ¿verdad? Sí, la feria. Y saben que ayer estuvimos en la presentación de la Feria 2013 y vamos a saber todo lo que va a pasar, quiénes van a estar. Y bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a ver la información de la Feria de Celaya 2013. De esta manera, es como los presentes que se dieron cita la noche de ayer en Casa de la Cultura eran avisados para ser testigos de una de las presentaciones más espectaculares de nuestra Feria de Navidad. La Feria de Celaya 2013 Descríbete a situaciones como traiciones para toda la familia. Carusel retro. Fuera de la fortuna gigante. Fuegos mecánicos. Voladores de papá. Bandas como El Recodo, Carnaval, Calibre 50, Yuridense, Adictiva San José de Mesillas y los gruperos Saúl El Jaguar, Fidel Rueda y poperos como Sasha, Benic, Eric, Río Roma, Alex Intec, Edith Márquez y el comediante El Costeño son artistas del Teatro del Pueblo. Así es, lo escuchó bien. Por sus 35 pesos podrá disfrutar de este elenco artístico y juegos mecánicos. Así lo dio a conocer el ingeniero Francisco Javier Padilla, presidente del patronato de la Feria Regional. Yo creo que lo que se está haciendo este año muy importante es que estamos buscando esto exactamente, que las personas que se van acercando a la feria encuentren en ella esta situación de imágenes que van a ir redondeando el estar disfrutando de la feria en cada uno de los espectáculos que se están presentando. El Teatro del Pueblo es muy importante este año porque está muy reforzado. Acaban de ver el grupo de artistas que marcan el elenco para este año. Las 12 presentaciones contamos con que tengamos lleno el Teatro del Pueblo y con esto creo que estamos satisfaciendo una solicitud que los mismos ciudadanos estaban haciendo al respecto. En años anteriores con pagar el acceso tenían la oportunidad de disfrutar todas las atracciones. ¿En esta ocasión se va a llevar igual? Claro que sí, lo acabamos de comentar en la presentación. Este año se ha hecho un gran esfuerzo para que la entrada siga costando 35 pesos y todos los espectáculos dentro del recinto están incluidos. Juegos mecánicos, artistas del Teatro del Pueblo, la zona comercial, la zona de las presentaciones artísticas y artesanales que se van a presentar, todo va a estar incluido. Entonces la inauguración de la feria ya cuando abre puertas. La feria abre puertas el 19 de diciembre. Es nuestro primer día de feria a partir de las 5 de la tarde. Esperamos que todos nos acompañen, todos los visitantes que nos quieran acompañar estén con nosotros a partir del 19. Se van a llevar una agradable sorpresa porque estamos preparándoles una increíble recepción. Desde que estén con nosotros en la taquilla hasta en los interiores se van a llevar excelentes sorpresas. Yo se los aseguro, no fallen en acompañarnos. Como saben, este año la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno del Estado, está realizando la construcción del acceso secundario en el recinto. Y como consecuencia de ello, parte del territorio que teníamos destinado dentro del recinto se resultó afectado. Entonces parte de ello está en el Palenque, la Plaza de Toros, que ya no tenemos ese territorio disponible para ocuparlo y desarrollar otras actividades. Y sin duda la gente se preguntará de la seguridad. La seguridad está cubierta y estaremos muy atentos de que haya seguridad, de que haya transporte adecuado. En fin, estamos haciendo todo lo posible porque esta sea una feria que marque pauta. Sobre el transporte, ¿qué hora será el camión más tarde? Pues miren, ahorita estamos negociando con los transportistas para que cuando menos sea hasta que se cierre la feria. Que haya espacio suficiente para que todo el mundo pueda regresar a sus casas sin problema. ¿Esto sería dos, tres, cuatro? Es de las cinco de la tarde a las tres de la mañana. Pues rapidito le digo las fechas de todos los invitados que van a estar. El recodo, 19 de diciembre, banda Carnaval, 20 de diciembre, Saúl El Jaguar, 21, Sasha, Ben y Eric, 22, Calibre 50, el 23, Banda Yurirense, el 25, Río Roma, el 26, El Costeño, el 27, Edith Márquez, el 28, Alex Sintec, 29, Adictiva Banda SJM, el 30, y Fidel Rueda, el 31 de enero. Muy bien, va a haber un programa muy nutrido.